Bien, de esta forma vemos como el cuadrón verde, Eterno de la Libertad, que están ya listos para la defensa de todo lo que es en nuestro distrito de Cajaranda. Así como lo están preparando ahora, todo este grupo policial, todo este flota, que están a cargo ahora de la seguridad de Cajaranda. Aquí vemos policías jóvenes que están en esta hora, marcando el paso. Bien, estamos viendo. Más o menos para que vean ustedes, hagan una idea de cuánto es la cantidad de policías que están en estos momentos velando por la seguridad de Cajaranda. Vamos a ver acá un grupo de jóvenes de la Policía Nacional, que estarán pues, hacia los que tienen pendientes, parte de la Policía, los de emergencia, que están ellos también, de la UCE, que también están dispuestos a la defensa de la seguridad del ciudadano para poderlo atender. Estamos viendo. Este es el pelotón de la Policía Nacional, que estarán a cargo de la seguridad en estos días. El resto va a revisar sus operativos con las zonas que se van a indicar en la cazón. La primera cuadra, Pechón, te quedas con tu cuadra. La primera cuadra acá, pie. Te quedas con tu cuadra. La primera cuadra. Son dos cuadras. Vamos a cerrar, la entrada, la entrada, la entrada, la entrada, la entrada, la entrada. La segunda cuadra. La gente un poco sorprendida por todo esto, imagínense. Y así como ya despidan, hacer el trabajo encomendado por el oficial que está a mando. Muy temprano estuvieron diciendo, miren. Aquí están coordinando ellos. Aquí están perdidos, están perdidos, derriban a la libertad. Y te suelta el pelotón, miren. Aquí también está agrando todo el barco. Miren. ayı qué? M lod? Miento. No? очку borro que estás realizando ellos hasta cuando se estarán distribuindo ese día de hoy. Hasta cuando se están reportando el trabajo, no? siguen entregando a la policía, un grupo muy interesante, que están ya según las indicaciones para velar por la seguridad ciudadana. Son no menos de 300 policías los que están acá en estos momentos movilizándose. Gracias por ver el video.